¿Cómo decirte mujer que nuestro libro antes de tu y yo nacer ya estaba escrito? ¿Cómo explicarte mujer lo inexplicable? Porque las cosas de Dios no las entiende nadie Aún no te imaginaba y ya te necesitaba Ya eras parte de mi vida y ni siquiera lo sabía Si estás conmigo y yo contigo No fue el destino el que nos cruzó el camino Si estás conmigo y yo contigo Los dos juntitos porque Dios así lo hizo ¿Cómo decirte mujer que mi costilla antes de tu y yo nacer ya no era mía? Lo que te puedo decir cariño mío Antes del amanecer vivía solito Aún no te imaginaba y ya te necesitaba Ya eras parte de mi vida y ni siquiera lo sabía Si estás conmigo y yo contigo Los dos juntitos porque Dios así lo hizo Deja que tu alma desnude Ante la luna y las nubes Deja que mi alma te cuide Tú me cuide Tú me cuide Tú me cuide Tú me cuidas a mí Tú me cuidas a mí Y yo te cuido a ti Si estás conmigo y yo contigo Si estás conmigo y yo contigo No fue el destino el que nos cruzó el camino Si estás conmigo y yo contigo Los dos juntitos porque Dios así lo hizo Si estás conmigo y yo contigo Los dos juntitos porque Dios así lo hizo